Todo el país, de los gerentes de las seis sucursales en Achaya, a unos 600 kilómetros de distancia, solo uno respondió. Al mediodía, los canales de televisión comenzaron a transmitir información dispersa del daño y las muertes. Se develaba una tragedia horrible, nunca antes vista en esta magnitud. El tsunami que siguió al terremoto acabó con la punta occidental del país, acabando con más de 120.000 personas. Yarodín quería ayudar y se fue a Achaya a buscar desesperadamente a los empleados del banco entre los campos de refugiados y localizó a algunos. Entonces, viendo que los refugiados necesitaban dinero desesperadamente, logró abrir una sucursal temporal en un garaje. Conectada en línea a la oficina principal. Yarodín Sobanus se quedó en Achaya por dos semanas, hasta que fue relevado por otro colega. Luego comentó, Lamento no haber llegado antes y me sentí muy mal de dejar a mis colegas allá, pero me siento afortunado de haber tenido la oportunidad de hacer lo que pude dentro de mi círculo de influencia. Comencé con un objetivo sencillo en mente, buscar a mis amigos, y mantuve eso como mi misión. Por supuesto que mi rol cambió a uno operativo cuando abrimos la sucursal temporal. Pero buscar a mis colegas y sus familiares siempre fue mi misión básica. Hasta mi hija menor me preguntó inocentemente, después de que pasaron varios días de haberme ido, Papi, ¿has encontrado a tus amigos? Los siete hábitos me dieron el aprendizaje profundo para estar preparado para este tipo de reto. No creo haberlos recordado conscientemente a medida que luchaba con lo que me encontraba día a día, pero sé que estaban en mí, y debajo de ellos estaba el amor. En mi mente, Yerodin es un gerente altamente efectivo, porque es un gran ser humano. Esto se demuestra en su profunda consideración por los suyos, combinado con el valor de actuar por su bienestar, incluso bajo las peores condiciones posibles. El buen carácter es la base de la gerencia efectiva. Cuando recibimos entrenamiento en gerencia, mucho de lo que aprendemos son técnicas y destrezas que nos son útiles. Pero lo que separa al gerente mediocre del gerente altamente efectivo, no solo son las destrezas en su cabeza. Ser efectivo comienza en el corazón. Si yo trato de usar técnicas y estrategias para lograr que los demás hagan lo que yo quiero, trabajar mejor, estar más motivados, que me aprecien y que se aprecien entre sí, mientras que mi carácter es viciado, marcado por la duplicidad y la insinceridad, entonces a la larga no puedo tener éxito. Mi duplicidad traerá desconfianza, y todo lo que haga será percibido como una manipulación. Si hay poca confianza o no la hay, no hay fundamentos para el éxito permanente. Simplemente, no hay sustituto para el buen carácter, como el carácter de Yarodín Sobanus. Las personas de buen carácter simplemente ven las cosas de forma diferente. Esto es lo que llamamos paradigmas. El paradigma de gerencia de Yarodín, por ejemplo, es verse a sí mismo como valiente y considerado. Entró en una situación desastrosa, lleno de la confianza de que podría hacer algo para ayudar. Un gerente mediocre podría haberse quedado a la espera, esperando que alguien le dijera qué hacer. Su consideración por su gente era tan profunda que no podía esperar mientras perdían todo. Cuando uno comienza un nuevo rol como gerente o líder, se entiende que pueda estar algo inseguro o desorientado. Ayuda a comenzar con paradigmas efectivos. Hasta los gerentes veteranos se pueden beneficiar de examinar sus paradigmas. Si queremos hacer pequeños cambios, podemos trabajar en cambiar nuestro comportamiento. Pero si queremos hacer cambios cuánticos, significativos, necesitamos trabajar en nuestros paradigmas básicos. Por eso es que pasaremos un rato hablando acerca de cómo los gerentes efectivos ven su rol de forma diferente, que a cambio los lleva a hacer las cosas de forma diferente. Para comenzar, los gerentes efectivos se gerencian a sí mismos primero.